Las complicaciones por la aglomeración y logística vividas durante la jornada del jueves en el Cefán Marcos Maldonado durante el proceso de vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores, este viernes quedaron atrás, ya que desde el inicio de la atención se adoptaron nuevas medidas que permitieron que todo fuera más ordenado y fluido. Llegué, había 10 personas más o menos, antes que yo, pasé mi documento y luego me llamaron y esperé poquito. Y ahí la atención fue buena, como digo, media hora y ahora ya firmé, tengo que volver en marzo, la próxima, la segunda. Una mejor planificación, se trabajó junto a la municipalidad, la municipalidad dispuso la instalación de los toldos junto a sillas, con la colaboración de carabineros pudimos también generar separaciones, hemos tenido un trabajo muy coordinado con la municipalidad, con carabineros y con equipos de salud que han venido a apoyar y hemos logrado precisamente generar un mejor orden, hoy día lo que se ve es absolutamente distinto a lo que vimos anteriormente. Una de las principales determinaciones para ordenar el procedimiento fue la implementación, a contar de este viernes, del Estado de Sausalito como centro de vacunación con 20 puntos de atención, lo que se sumó a que muchos adultos mayores fueron trasladados en vehículos de acercamiento, especialmente dispuestos desde los CEFAN de sus sectores para ser vacunados en el recinto deportivo Viña Marino. Viña del Mar es la ciudad que tiene la mayor cantidad de adultos mayores, son 63.000 que están inscritos, pero a eso hay que sumar muchas personas que no están inscritas. Entonces yo creo, yo quiero decirles que disculpen si ayer hubieron, la atención no fue la que nosotros quisiéramos, pero por lo mismo hoy día esto no va a volver a suceder. Tenemos 20 puntos habilitados hasta el minuto, la afluencia pública ha sido acorde a las expectativas, los equipos están vacunando harto, sabemos que en el resto de la ciudad también, estos 20 puntos ayudan a los 34 que ya existen en nuestra comuna a obviamente fortalecer la estrategia de vacunación. Viña del Mar es gigante, tiene 350.000 habitantes, en la ciudad, en la comuna más grande, en la región de Valparaíso, por tanto es una tarea titánica, así que se ha hecho un esfuerzo que está acorde a los requerimientos, así que un llamado a la persona, a los habitantes de Viña del Mar, sobre todo a los adultos mayores, que se vengan a vacunar con plena seguridad. Medidas implementadas por el municipio de Viña Marino para solucionar los conflictos presentados durante las dos primeras jornadas de vacunación, que se sumaron a la petición al gobierno, por parte de la alcaldesa Virginia Reinato, de más recursos para cumplir con este proceso. Yo mandé un oficio al presidente de la república, porque indudablemente siendo esta la segunda comuna más grande del país, necesitamos más personal, hemos implementado, ustedes han visto cómo se ha implementado acá el sistema, y por supuesto eso significa recursos. De esta manera y con mejor organización, llegaron este viernes al Estado Socialito los adultos mayores, principalmente entre 85 y 86 años para recibir su primera dosis de vacunación, entre ellos Alfredo Guerrero, que este día 5 de febrero celebró su cumpleaños número 85 vacunándose. Estaba de cumpleaños, entonces coincidía como el día, hoy día la ley dice que el vacunatorio debe ser con 85 años, estoy justo en el día, así que estamos muy bien. Estoy una persona sana, estoy bien, controles médicos, no caigo en exceso, un poquito trago, esto un poquito, todo medido. Ahí está el secreto del éxito. Además del Estado Socialito se sumaron otros nuevos centros de vacunación en la comuna, no descartándose que a contar de la próxima semana se realice una nueva redistribución en otros puntos de Viña del Mar, para cumplir con este proceso de vacunación masiva en contra del COVID-19. Gracias.